Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Me llamo Sara. En el día de hoy vamos a hacer un video discutiendo esta situación que yo acabo de ver o toparme con, no sé si era un en vivo, pero me salió ya después un video que hizo Laura Sánchez. Si no sabes quién es Laura Sánchez, es esta influencer de Colombia que anteriormente vivía en los Estados Unidos y pues ya se regresó a su país de origen y contó, narró esta historia que se me hace demasiado lamentable con una empresa y yo sé exactamente de quién se está refiriendo y voy a hablar mi experiencia, porque créanlo o no, tengo una experiencia en general con la misma empresa de la que ella se está refiriendo. Ok, entonces me, como pueden ver, me acabo de salir de bañar me voy a estar arreglando, va a ser como que un get ready with me les enseño mi rutina del cuidado de la piel, la que uso pero quiero hablarles de mi experiencia con esta empresa que cuando vi el video de Laura, porque obviamente el título estaba muy muy llamativo vayan a su página de Facebook, Laura Sánchez, y van a ver este story time así lo puso ella, me puse a verlo y en cuanto empezó a dar ciertos detalles supe exactamente de quién está hablando, tanto de la empresa como de la mujer a la que ella se refería que sí, que triste que se aprovechó de la situación de Laura y la verdad es que yo tampoco me lo hubiera esperado viniendo de esa persona porque bueno, pues ahí les va como ustedes saben, pues yo tengo alrededor de 7 años ya creando contenido en las plataformas sociales, empecé en Instagram que en realidad ya tengo como quien dice 10 años creando contenido no precisamente comencé con maquillaje y skin care empecé de hecho con nail art, así es como yo empecé a postear en Instagram cuando realmente Instagram estaba comenzando hace 10 años y pues me adentré a lo que es el maquillaje y pues ya entre amistades me dijeron oye, pues por qué no abres un canal y les platico porque esto va hacia mi anécdota mi experiencia con esta empresa, ok entonces pues ya abrí yo mi canal de YouTube en el 2014 en el 2014, ya había posteado algo antes pero así como que oficialmente, oficialmente como creadora de contenido o blogger o influencer, como le quieran ustedes llamar lo hice en el 2014 porque de hecho hasta tengo un video de nail art que es lo que les estaba diciendo hace tiempo atrás, ¿no? entonces, entonces, no, yo, ¿cómo les explico? porque obviamente no voy a decir el nombre de la empresa pero si saben o quieren saber de quién es dejé el comentario en el video de Laura entonces, comencé a adentrarme al mundo de maquillaje esta empresa tiene una suscripción, ok, mensual así es como yo entré en contacto primero con esta empresa entonces, no me puedo exactamente acordar, acordar, acordar el momento exacto de cómo es que terminé como parte de este grupo porque esta empresa ella, Laura Sánchez se refirió a las influencers muy conocidas que empezaron su carrera con esta empresa y si es cierto esta empresa ha ayudado a mucha gente que ahorita es súper, súper famosa que ya ya no se dedican tanto, tanto a hacer tutoriales de maquillaje ya hasta tienen sus propias empresas de cuidado de la piel y entre ropa y entre otras cosas ya no es como antes ya no se dedican tanto a hacer tutoriales como antes reviews una que otra pero la verdad es que ya ya, ya lo hicieron o sea, ya se establecieron tienen sus negocios y pues tienen sus mansiones y pues obviamente ya llegaron a donde nosotras que estamos en en el en el inframundo de las micro influencers soñamos ¿no? entonces creo, creo que la influencer que a la que estaba diciendo Laura que se aprovechó de Laura creo si mal no recuerdo hizo como un anuncio porque ella había pasado por una situación donde a ella la creo que la demandaron porque como dijo Laura hace tiempo atrás pues obviamente esto no era un negocio porque vamos a ser sinceros esto es un negocio ¿ok? nosotros los micro influencers como los top influencers ya los que están allá arriba este ya son prácticamente celebridades pues somos o sea quieran o no somos pequeñas o grandes empresas de marketing porque nosotros promovemos productos ¿verdad? entonces es un negocio entonces a esta top influencer le fue mal porque cuando ella comenzó sin saberlo porque pues como nadie se imaginaba que YouTube iba a ser lo que es ahora ¿verdad? entonces a ella la demandaron por uso pues no indebido pero el uso de música entonces la demandaron y estuvo muy sonado en las en las noticias entonces ella a raíz de esta mala experiencia tuvo la intención y al principio sus intenciones eran buenas si la creí porque la verdad es que yo estoy aquí por ella básicamente por esa top influencer yo estoy aquí por ella ok entonces ella hizo creo un se podía decir que en un sub negocio del que ella ya había comenzado esta suscripción y se enfocó a ayudar a otras bloggers o influencers que tuvieran un espacio en el cual se pudieran poner en contacto obviamente con otras chicas o chicos que estuvieran creando contenido pero también evitarles la pena o el problema por el cual ella pasó entonces ella abrió la página donde podías tú usar música sin derechos de autor o no te iban a multar usando cierta música en tus videos en tus plataformas sociales pero también abrió un espacio físico en los ángeles donde si por ejemplo tú estabas comenzando o no tenías recursos o que se yo no tenías cámara ni luces ni nada podías ir a este espacio a este estudio en california a grabar profesionalmente tu contenido o sea profesional o sea con luces profesionales una cámara profesional monitores un escritorio el background que tú quisieras el color que tú quisieras planta o sea lo que tú quisieras agregar al ambiente para que se viera bonito tu video ella te lo proporcionaba o este espacio te lo proporcionaba entonces yo me parece cuando hizo este anuncio de que iba a ser este grupo creo que me registré me llegó ese correo y me registré y ya supuestamente te seleccionaban o que se yo y me llegó en el 2014 me llegó el correo en el cual me habían me notificaban que yo estaba aceptada a este grupo y obviamente no les voy a enseñar el correo porque pues no estamos no podemos podemos pero por respeto a Laura de cierta forma no voy a enseñarles el correo verdad pero bueno entonces pues que padre no entonces yo en aquel entonces pues la verdad no es que sea yo una persona ni rica no soy una persona he pasado por situaciones económicas muy muy difíciles a pesar de que yo vivo en los Estados Unidos y todo mundo asume que automáticamente porque vives en los Estados Unidos te vuelves millonaria y tienes carros y bueno desgraciadamente ese no ha sido mi caso entonces yo me anoté para viajar porque en ese momento podía hacerlo se me creó podía yo viajar a California y pues yo pues aparté mi fecha para ir a grabar y si ustedes se preguntaran pues que pasó porque nunca vimos un video tuyo anunciando eso verdad bueno al menos los que me han seguido desde un principio ya iba yo en camino y a medio camino no a medio camino porque hubiera estado medio pesado pero mi carro sufrió una descompostura y no estaba tan 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 lejos de la ciudad donde vivía o donde vivo más bien dicho y pues como yo iba con mi marido decidimos pues regresarnos porque pues no nos íbamos a arriesgar quedarnos completamente atorados en medio de la carretera sin ayuda y todo eso o que se nos fuera a descomponer completamente el carro en California entonces iba a ser un rollo y pues desgraciadamente no logré llegar a mi cita entonces es por eso que no pude pues grabar un video profesionalmente entonces como les decía había hay porque todavía hay un grupo y ahorita con el video de Laura ya me cayó el 20 que pasó fue que fue lo que pasó con este grupo porque ese señor del cual ella habla estaba involucrado en este grupo porque pues obviamente también era dueño no sé si todavía lo sea pero todavía era dueño en aquel entonces de esta empresa y él era pues la cabecera de este grupo yo no lo conocí personalmente lo llegué a ver en comentarios que él mismo posteaba en este grupo de influencers de esta empresa porque era de la empresa entonces yo lo llegué a ver de esa manera yo tuve contacto de esa manera con él pero nunca nunca fui a esos viajes de los cuales Laura comentaba porque creanlo o no este grupo podía era algunas de nosotras a mí me llegó de hecho la invitación para ir a este evento que duraba los fines de semana era como un sorteo entre todas entonces pues si te tocaba la buena suerte te regalaban las entradas para este evento los tres días o un día no me acuerdo exactamente si era un día o los tres días tú tenías que pagar tus viáticos pero la entrada a este evento era gratis y aparte la misma empresa te asignaba a una persona y te presentaba con la persona encargada de las relaciones públicas de las de las empresas que estuvieran ahí ya sea Ofra Cosmetics Urban Decay Smashbox o sea todas las empresas grandes de maquillaje estaban presentes en esta en este evento entonces tú como miembro oficial de este grupo de bloggers de esta empresa tenías el derecho o la oportunidad de que te presentaran directamente y tú les dejabas tu tarjeta de presentación y así era como o te empezaban a enviar PR o algunas inclusive algunas chicas tuvieron la oportunidad de colaborar con las empresas o estar o participar inclusive en sus campañas o sea salían en las campañas entonces varias de nosotras que estábamos en este grupo lograron hacer esto ¿no? y este y también estabas invitada a esas fiestas que habla Laura Sánchez donde podías estar en la en la en esa fiesta exclusiva de las influencers de las top influencers o sea tú podías estar ahí presente eh así era este grupo entonces ¿dónde fue la caída de esta empresa? se me hace que fue con la situación de Laura porque al principio todo era o miel sobre sobre hojuelas con esta con este grupo no éramos muchas al principio las que empezamos en este grupo no éramos muchas 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 entonces yo de hecho hice amistades con algunas de ellas y todavía seguimos amigas o al menos nos hablamos estamos en contacto nos apoyamos inclusive nos intercambiábamos correos de las empresas porque por ejemplo yo nunca pude ir a los eventos entonces una que otra me decía mira tengo el correo de fulanito de tal de esta empresa pues mándale un correo mándale tu tu portafolio que se yo eh que hicimos nosotras o sea la empresa hizo el grupo pero ya después el apoyo fue entre nosotras y como les digo nos invitaban a eventos o nos mandaban cartas o x o y ¿no? el problema vino después cuando no sé si la misma empresa porque al parecer es muy problemática empezó a haber una muy drástica división entre nosotras porque todas al principio al principio éramos parejas no, no importaba si tenías 300 seguidores que era como yo comencé en ese grupo y ya había chicas que ya tenían 20, 30, 40, 50 mil seguidores entonces todas éramos como que parejas no sé si las que estaban ya más avanzadas en seguidores empezaron a quejar que nos estaban tratando todas igual no lo sé quiero creer que no pero puede que sí entonces lo que esta empresa hizo es que creó un sistema de de no quiero ser de 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 categoría vamos a ponerlo así de categorías entonces ya de ahí empezó eran dos categorías creo eran como que dicen las básicas y las top ¿no? que tenían un nombre pero pues no lo voy a decir ahorita porque no más me acuerdo de uno que era blush pero el otro el otro la otra categoría la verdad no me acuerdo como se llama porque ya tiene ratito entonces nos dividieron en dos a las que teníamos menos creo que menos de 10 mil y a las que ya tenían más de 10 mil y creo no me acuerdo bien si ya había un tercer una tercera categoría donde ya las que ya tenían más de 100 mil o qué sé yo la verdad ahorita no me acuerdo pero creo que nada más eran dos categorías entonces de ahí empezó un poquito el despapalle y la inconformidad de muchas porque uno o dos años o dos años después de donde estábamos acostumbradas de que cada año había esta oportunidad de recibir los boletos para ir al evento empezamos a ver esa diferencia en el trato entre nosotras de que como que les daban preferencia a otras y cuando hicieron esa esa categoría bueno pues la inconformidad se fue por los cielos no porque ya inclusive el al siguiente año ya no era de que ah por pareja por sorteo les vamos a enviar los boletos para la entrada ahora si era únicamente si eras parte de este grupo de top esas eran las que te podían tener ahora la oportunidad de tener las entradas y las que estábamos abajo a la mejor o ya tenías que pagar o podías pagar menos o sea te daban el descuento o sea ya empezaron así como que bien disparejo el asunto entonces yo me acuerdo de ese evento del que dijo a Laura porque amigas mías que les digo que yo hice en este grupo fueron a ese evento y yo y se tomaron la foto con ella entonces a partir yo creo que de ese año donde ella Laura fue o se empezó a involucrar en esta empresa empezamos a ver un declive en el grupo y un declive en la empresa porque aparte de que ya tenía la competencia con otra suscripción otra empresa pues las cosas ya no eran como antes o sea esta mujer la que menciona Laura yo creo que vi ese ese rumor o ese comentario de que quería hacer su propia línea creo que si alcancé a ver los comentarios de que ella estaba que ya no estaba conforme con esta empresa que no estaba conforme específicamente con este señor porque les digo en el grupo en el que yo sigo de hecho se hacían estos comentarios de que pues qué pasó y porque ya no nos ya no nos mandan correos porque ya no nos están mandando las invitaciones todas empezaron a expresar su inconformidad y todas empezaron a sacar conclusiones y las que estaban más cercas o las de que sabían algo pues comentaban no pues es qué pasa esto o a lo mejor quizá pasa el otro entonces pues si yo sí le creo a Laura de lo que está diciendo porque yo lo vi dentro del grupo no vi la situación de Laura la desconocía hasta ese momento pero ahora que contó su historia tiene mucha congruencia con lo que yo el declive la caída que yo vi tanto del grupo como de esta empresa porque ya esta empresa ya no es ya no es lo mismo ok y aparte que pues obviamente por la pandemia y todo eso muchas cosas cambiaron pero pues en actitudes en datos y cosas así y pues la verdad sí entiendo a Laura con esta situación porque por ejemplo pues yo no soy famosa ni nada pero pues ya tengo mucho mucho tiempo muchos años dedicándole a crearles contenido para ustedes y la verdad sí por ejemplo hacia mí me hubiera pasado esa situación o sea primero que triste que como mujer tengas que pasar por esta situación porque yo desgraciadamente me pasó no algo así pero pues sí sufrí acoso el año pasado o sea esto me acaba de pasar hace unos meses entonces como mujer por ejemplo por ejemplo en el caso de Laura pues que no quiso ser grosera y aparte ella tenía como que esa esa oportunidad potencial de involucrarse con esta empresa y yo por mi lado pues es una cosa una situación algo pegajosa encajosa penosa porque son personas que conozco y que pueden ser pueden salir lastimadas y pues yo mejor me removí completamente de la ecuación entonces yo la entiendo por ese sentido y también la entiendo por el sentido de ser una blogger que te esfuerzas tanto por tu trabajo porque esto como lo dijo Laura no es un hobby es un trabajo a veces es renumerado y a veces no es al menos esa es mi lucha constante donde mi trabajo sea al menos remunerado dejen ustedes la cantidad simplemente con que se me pague es una lucha constante porque pues obviamente no estoy allá arriba con los demás pero al menos tengo los años de experiencia tengo el equipo tengo todo porque lo he invertido todo y pues se me hace muy triste que se quieran aprovechar de una uno siendo a lo mejor latina dos siendo una inmigrante en los Estados Unidos que a lo mejor sientan cierto poder sobre uno y otro que pues que en esta industria que es básicamente de mujeres bueno pues ahora ya es como que gender neutral pero pues si es triste o sea si es triste que uno tenga que pasar por estas situaciones y aparte de todo que alguien más venga aprovecharse también de esa situación por la cual tú estás pasando y pues o sea que mal porque yo jamás me lo hubiera imaginado de la empresa sí porque como les digo por experiencia propia yo sé que son bien nefastos pero por la top influencer que haya pasado o que se haya aprovechado de la hora porque yo les digo yo de cierta forma se lo debo a esta persona a esta mujer que yo esté aquí y no tanto por lo que tengo sino por la sola razón de que yo tomé la decisión de crear contenido basando mis no sentimientos pero la inspiración que ella me dio para entrar en esta industria de crear contenido ¿no? entonces sí me sorprendió muchísimo muchísimo esta historia pero a la vez cuando las personas ya son muy adineradas su manera de pensar cambia completamente o sea se reprograman completamente y pues obviamente lo que más quieren cuidar es todo lo que ellos han logrado monetariamente o personalmente o como ustedes lo quieran ver y yo no es que esté justificando a esta mujer pero yo me imagino que por la por lo que ha pasado ella y por el solo hecho de ser mujer que triste que se haya convertido en uno de esas personas nefastas me explico de que se tengan que aprovechar de personas que tienen esta ilusión de lograr algo en esta industria y que se les haga bien pues tomar aprovecharse y aparte de que tienen el poder monetario tienen el poder de la ley porque pues obviamente estas personas necesitan siempre tener un grupo de abogados y por ejemplo si a mí me hubiera pasado eso olvídense o sea yo hubiera hecho lo mismo que Laura o sea mejor no pues si ya me di cuenta que te tomaste ventaja de mí y que más puedo hacer nomás que resignarme y decir adiós inclusive en la otra situación de acoso yo no sé que hubiera hecho o sea gracias a Dios que no le pasó nada a Laurita gracias a Dios que estaba alguien en el cuarto o sea como les digo vayan a ver su story time para que vean exactamente de lo que es lo que estoy hablando pero gracias a Dios que ella no estaba completamente sola que esta persona no se pudo aprovechar de ella físicamente que que o sea imagínense si hubiera se hubiera pasado un hombre pero ahora entiendo porque pasó lo que pasó con esta empresa porque este señor estaba muy o sea la manera que veían a esta persona este señor dentro de la empresa o dentro del grupo era así como que wow este señor fulanito de tal wow entonces pues sí qué pena qué pena la verdad que haya pasado Laurita por esto y qué pena que nosotros en el grupo nos hayan dejado atrás y solamente se hayan enfocado en algunas personas no sé no quiero decir que por su físico o por su estatus social se hayan enfocado más en ellos o si hubieron algo muy específico que pensaron que se iban a beneficiar más y apoyaban a ellas que a las demás no pero bueno esa fue mi experiencia con esa empresa por no por desgracia no les quiero decir por desgracia porque la verdad no me volví obviamente famosa pero me dieron las herramientas suficientes para al menos llegar a donde yo he llegado con mi esfuerzo con la paciencia con la dedicación con la que yo le he dado a a mis plataformas tanto aquí en youtube como en en instagram y ahora con el gran gran esfuerzo que estoy haciendo en tiktok porque ahora todo el mundo se está enfocando en tiktok y créanme que yo como una mujer de 43 años de edad latina no soy alta no soy flaquita no soy güera no tengo cierto estereotipo créanme que al menos yo lo siento yo siento que no me toman tanto en cuenta por esa situación porque no me acomodo en ese estereotipo de chicas que quizá realmente sean más placentero verlas físicamente porque a lo mejor están más guapas que yo son más jóvenes que yo y tienen un cuerpazo y yo la verdad pues no lo tengo no tengo el cuerpazo no tengo el dinero para hacerme mis arreglitos entonces yo digo que de cierta forma es lo que yo he visto que se enfocan ciertas ciertas empresas no todas pero al menos esta empresa en específico si lo hizo y pues yo lo vi triste decirlo pero así aparte de tener a este señor nefasto molestando acosando a las mujeres pues también hay este asunto de que pues hay preferencias hay preferencias pues ni modo así es esto así es en todos lados yo creo y pues nada hasta aquí vamos a dejar este get ready with me hablando de esta situación de laurita que yo sé exactamente de quién están hablando porque pues ya escucharon así que bueno si saben si quieren saber de quién estamos hablando déjenmelo saber en la área de comentarios a qué conclusión llegamos ok bueno nos vemos en el siguiente video yo soy Sara y nada gracias por estar aquí nos vemos a la otra bye bye